Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo Marco, bienvenidos a este vídeo y antes de comenzar hay una cosa que yo realmente no quería decirles o no quería comentárselos pero después de pensarlo mucho creo que es necesario, creo que es necesario y que es mi responsabilidad decírselo a ustedes porque bueno, ustedes lo son todo para este canal, sin la audiencia yo no soy nada así que eso representa que yo tengo que ser sincero con la audiencia cada vez que la situación lo amerita, tengo que ser sincero con la audiencia y sí, y decirles este tipo de cosas cuando ocurren. ¿A qué me refiero? Pero bueno, hace un par de días yo fui contactado por ciertas agencias, pongámosle ese nombre, ciertas agencias o organizaciones, mejor dicho, que no me han dejado revelar su nombre ni nada, pero básicamente me han obligado, me han exigido algo, ¿sí? Y la cosa fue sencilla, fue rápida, el encuentro fue rápido y corto pero fue directo y fue muy significativo. Lo que ellos me han dicho básicamente es que me han prohibido volver a mencionar a Vic en un video o hablar sobre Vic o reconocer el hecho de algunas de las cosas que Vic puede o no hacer. Prácticamente me han pasado un tabú, es como si me hubieran dicho no, eso es tabú y no puedes decirlo. Bueno, y yo tengo que hacerles caso porque son una de esas empresas así tipo, que esas de que uno ve en las películas, que controlan todo el mundo, bueno, no puedo decir los nombres pero háganse ustedes la idea, imagínense qué tipo de empresas pueden ser, qué tipo de organizaciones pueden ser, que tienen este poder tan grande. Y sí, ellos me dijeron que no lo comentara de ninguna manera, pero yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo a todas maneras. Y aquí está, pues, ya lo hice. Eso era todo lo que quería decirles, amigos. Disfruten el video. Ahora vamos a disfrutar de un video totalmente libre de Vic, totalmente exento de comentarios de Vic de ningún tipo, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo, amigos. Ahora a disfrutar, a disfrutar con una sonrisa. Está aquí. Está aquí. Vic, está aquí. Está aquí. Ayuda. Mami, ayuda. Está aquí. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más. Continuamos. Las aventuras del Team Rose continúan. Recuerden que este equipo está integrado por Amy, Cream y Cheese. Más nadie. No hay más nadie en este equipo. Amy, Cream y Queso. Más nadie. No hay más nadie en este equipo. No hay más. ¡Ajá, lo que necesitábamos! ¡Ah, qué shit tan grande! Y amigos, ¿qué han hecho este último mes? Cuéntenme, ya consiguieron esa consola que ustedes tanto querían. O sea, el NeoGeo Pocket, el TurboGrafx-16, el PC Engine, ¿cuál de esas consolas acaban de agregar a su catálogo, a su colección? Porque sabemos que esa es la que todo el mundo está buscando. Dígame cuál, el NeoGeo Color, NeoGeo Portable, NeoGeo CD, el TurboGrafx-16, ¿cuál de ustedes tienen? Porque obviamente esa es la que todo el mundo quiere. ¡Ajá, lo entienden! 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 Un momento, juego. No pasó nada, amigos. No estamos a tu lado. Ok, ven para acá, plataforma. Ven para acá. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Amy. ¡Ve por ella! Lo conseguimos, equipo. Amy, crema, queso, bien hecho todo el mundo. ¡Ajá, lo entienden! Una A, oh si, si hubiera un tercer miembro en este equipo, un cuarto miembro diría algo así como que está super duper feliz Muy bien, Mystic Mansion, huye de la Casa Encantada Ok, Amy acaba de decir, finalmente estamos adentro, lo que quiere decir que ellos estaban buscando la manera de entrar Pero el objetivo de la misión es escapar de la mansión Entonces para qué entraron en primer lugar Miren cómo se ve este lugar, oh yo que está encantado, para qué entran aquí Son unos genios, estos chicos Bueno, chicas, solo hay chicas en este equipo Supongo que los chavos no tienen sexo realmente, ¿verdad? O sea, no tienen géneros Pobres chavos Se reproducen asexualmente los chavos Ese tipo de cosas uno no se lo pregunta a diario, ¿verdad? ¿Cómo se reproducen los chavos? Es mejor no saberlo Ellos dejan huevos, si, ellos dejan huevos, llamacote En el Sonic Adventure te lo dicen Aunque obviamente Uno no, no todo el mundo llega a esa parte del juego Esa parte de la crianza de los chavos Yo nunca llegué Nada más me lo contaron Qué bueno que somos invencibles ahora Justo a tiempo se me acababa de... Ah, ok, se me cayó el escudo y todo Ok, ¿cómo demonios se me cayó el escudo? Si el monstruo ese, el robot ese se destruyó justo antes De que se me acabara la superinvencibilidad Así que más o menos qué coño me quitó el escudo No me interesa, terminemos con esto No estoy sintiendo buenas vibras de parte de este nivel No, de verdad que no Ah, casi Amigos, yo creo que hoy Hasta veremos la parte final del Team Rose Lejor nada Ya falta poquito A ver, ¿cuál era la combinación? Oh, creo que era esta Bueno, ya que ya vamos a terminar Gastémoslo, pues ¿Para qué quedarse con él? Claro que lo hicimos Cremita Lo siento, se me quedó el nombre crema por Sonic X Y jamás se va a ir Ya, para mí no Crema y queso, punto Nada de Creamy Cheese Lo siento, amigo Se me quedó para siempre ese nombre Que es súper duper happy Yes, súper duper happy Oh, sí Una A ¿Quién es el mejor? Estoy bailando ahorita mismo No me están viendo, pero Estoy haciendo un paso de hip hop De hip hop Como le decía un amigo O si no Bueno, ya verás Robot Storm Ajá, sí me gusta Atacando todos en equipo Los tres juntos al mismo tiempo Pues ese es el secreto de esta primera parte Ok, que vengan más Y sabía que esa cosa no había nada Otra parte Joder ¡Suscríbete! ¡¿Cómo no muchos de ellos ontem? ¡¿Hayas creo que Had aspiration a morir? ¡¿Hayas creo que Had�� va a la hora!? ¡¿Hayas manera?! ¡eeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj?? Amy puede acabar con esta cosa Por favor ríndese ¿Será que lo uso o no? El es el equipo Rose Lo que sea que venga lo voy a poder vencer con o sin eso Así que Widenock ¡Ajá! Yo sé ya que era el final, de paso Y nuevamente, no había razón para guardar el poder Yo sé ya que era el final Wow, ¿cuánto lo hice? Creo que menos de dos minutos Esos robots eran adquirosos Por eso los destruimos Yeah, bien hecho Amy Otra A amigos, tres A seguidas Calidad triple A Producto triple A Ahora encontraremos esa flota El flit Calvo barbudo Calvo barbudo Mi buen insulto ese Mejor que lo que se le ocurre a Sonic, no es por nada Ah, no, no, yo puedo llegar, yo puedo llegar No pasa nada ¿Ahora? 需要 el otro Toma Quieto Toma La Mejor Y no perdimos nada, nada más una vida de cuantas que tengo, como 60, así que bueno, pan comido. Ok, ¿puedo ir con vuelo o con velocidad? Obvio que con vuelo, más seguro. ¿Puedo ir con vuelo o con velocidad? Ah, claro. Hay que estar muy concentrado en esta parte, amigos. No dejen que nada los distraiga cuando lleguen a este nivel. Con el equipo que sea, cierren las ventanas, bloqueen la puerta, que nada del exterior los distraiga. Apaguen su tablet, su celular o su iPhone, si ustedes son ricos. Y envíenle un iPhone a Dismotron, ya que ustedes son tan ricos. Háganle ese pavor. Dismotron no vive de nada. Estos videos no dan dinero para comer. Ayuden a Dismotron, por favor. Apaguen su couldn tak obedecer a Dismotron. Algo. Oh sí, aj´mónse. No duh, no duh, no duh, no no. ¿Tieneswald? Tienes menos juntos. ¡Tienes menos. Ay, cuidadito Amy Calma, calma Amy, calma Amy le dio un acinerón allí Eso que dijo Crema ahorita tiene muchísimo sentido Eggman hace todo esto porque no tiene más nada que hacer El pobre diablo está solo Sin mujeres ni nada Uno tiene que sentir lástima por Eggman Antes que odiarlo uno tiene que sentir lástima por él Porque el pobre sujeto no tiene nada que hacer Coño, no tiene nada que hacer Tiene un pasatiempo un poco fuera de lo común Pero más nada Eggman solo necesita amigos Knuckles podría ser su buen amigo Deberían intentarlo Tal vez si Eggman un día se le acerca a Knuckles Y le dice que quiere dejar sus altos malvados Knuckles podría ayudarlos Eso nunca se ha visto antes en una historia de Sonic ¿Verdad? Debían hacerlo Creo que tengo que hacer aquí Novi creo que tenía que hacer Bueno, no Ah, y justo hacia nosotros Ay, no, Dios Espero que ese golpe ahorita No nos vaya a costar la A Yo creo que sí No es por nada Pero yo creo que sí Que acabamos de perder la A Por esa estupidez Ah ¿Por qué? Oh, ok Misión superada Ah, lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Yo lo sabía, amigo Que ese último golpe lo jodió todo Maldita sea Bueno, un pequeño error que cometí allí Supongo No importa Sí, esa era mi primera opción Crema Sí, esa era mi primera opción Crema Que era lo que aquí me morí cuando Cuando vine con el equipo Que era lo que hay que hacer Ah, bueno Seguir al pente parece Fácil ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! Wow, amigo Ya se acerca el final De la historia Rose Oye, al fin Al fin ya puedo Ver medio en el horizonte El final de este playthrough Siento que tengo toda una vida Con esto Y de hecho creo que tengo Todo el año Con este juego Dios mío Yo sé ya que era largo Pero ¡Joder! Puedes empezar a hacer el playthrough De Sonic Heroes Que digo De Sonic Adventure También Para que no se aburrieran Tanto ustedes, amigos Y sin embargo Las visitas De los últimos videos Ya han bajado Y no los culpo pues Ya tenemos mucho tiempo En esto Pero ¿Qué puede hacer? No puedo dejar Este juego a la mitad Y empezar a jugar otro No, no, no Yo no soy así Si yo empiezo esto No termino Quita el escudo Carajo Crema lo venció Qué débil Ay, Dios Esta crema sola Se murieron los demás Preferencia Sonic Adventure Muy bien Oh, ya termina el nivel tan rápido De verdad Todo es más fácil Con el Team Rose Pichón superada Vamos a un paso Un paso del final Ah Ah, yeah Motherfucking Ah Motherfucking Ah Paz Solté el micrófono Yeah Una A, amigos Un chavo está molesto La cosa está ruda Van a conocer a su creador ¿Cómo? Ayuhi Naka Vaya Agarra ese globo Como ustedes ya han visto Yo tengo una estrategia particular Para este jefe Primero me deshago De todos Los cañones Aunque este es el Team Rose Tal vez no sería innecesario No, pero así lo fue Porque mira lo que tengo ahora Coño, pero déjame levantarme Carajo Ahora sí Golpea la crema Mátalo crema Mátalo Báñate en su sangre crema Bébela Bébela crema Bebe esa sangre Saborea su carne crema Eso es lo que crema quiere hacer Y queso también quiere saborear Esa carne Recién cortada Mmm Son unos espermos No sé Estos conejos Ah Joder Me retrasé allí Supongo Déjame avanzar No, 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 no No lo maten No lo maten Ella es inocente Vamos a pasar un año con la cámara Ahora sí Creo que ya lo matamos No es por nada No, aún no Bueno, no importa De aquí Muerto Yes Oh yeah Y al primer intento Prendan la técnica Padawans Bien hecho equipo Bien hecho Amy Y crema y queso Bien hecho a los tres Bien dicho crema Dicen en la cara Doctor Eggman Deja de ser malo Maltito mamagüero Eso es lo que le dijo crema Para los que no sepan inglés Eso fue lo que dijo crema Sean sinceros ¿Quién no lloro La primera vez que vio este reencuentro? Todo el mundo ¿Verdad? Sí, ríanse Malditos Ellos saben que no le prestan atención Ahí Bueno Una historia menos Al fin Solo queda una Se acabó brother Se acabó Al fin Qué fácil fue vale No pero me alegro que Que haya sido muy fácil Hoy de verdad que no estaba De humor para andar Repitiendo cosas Muy cómoda la historia ¿Verdad? Todos lloramos La primera vez que vimos ese gran reencuentro Con Queso Y chocolate Única vez que ha parecido Se chao Por cierto Después se murió Y a nadie le importó Muy conmovedor Sí Y a nadie le importó Y a nadie le importó Y a nadie le importó Hice todo el video sin mencionar a cierto individuo en especial, uno que todos conocemos y amamos y tememos, no fue mencionado en todo este video, sí, lo logré y no hizo falta, ¿verdad? La verdad, me contuve con toda mi fuerza y yo sé que todos ustedes estaban esperando el momento en el que se oyera, oyera ese comentario que dice la verdad, la verdad de todo, de cierto personaje en especial, pero no se escuchó en ningún momento. Ven, podemos hacer un video sin teorías conspirativas sobre cierto personaje en especial. Y ya se terminó todo, así que ya no pasa nada. Fin, se acabó. Nos vemos luego amigos, si les gustó el video, denle me gusta, compártelo con sus amigos y recuerden, Big es real, Big es real, él lo sabe todo, él es nuestro enemigo, hay que detenerlo. No, no, ¿qué están haciendo? No, no, déjame, Big, Big, no, Big.